Mi nombre es Mónica Bella, el día de hoy les vamos a explicar cómo armar un equipo topográfico para hacer un levantamiento de un polígono. Bueno, vamos a empezar a quitarle los seguros al trípode. Este tiene dos seguros, uno que es de chapetas y el otro que es de tornillo. Lo soltamos para que el equipo quede en movimiento. Vamos a subirlo con las tres patas cerradas a la altura de la barbilla de quien va a leer el equipo y vamos a cerrar las chapetas para asegurarlo. Lo vamos a abrir alrededor de la estaca donde tenemos el punto donde debe quedar totalmente vertical la armada de la estación. Para eso entonces llegamos, lo colocamos, tratamos de dejarlo lo más centrado posible garantizando de que este plato quede lo más horizontal. Vamos a enterrar una de las tres patas y luego vamos a proceder a sacar la estación de su caja de la forma correcta. Colocamos la estación de la misma forma triangular como está la base y con esta rosca lo que vamos a hacer es fijar la estación a la base. Ahora vamos a enterrar las dos patas, pero para ello lo que debemos hacer es prender el láser. Teniendo prendido el láser entonces lo que vamos a hacer es llevar con las dos patas que tenemos sueltas, llevar el láser al punto blanco, levantamos un poquito las patas y lo llevamos a que quede el láser encima del punto blanco y enterramos el láser encima del punto blanco y enterramos la pata. Ahora lo que vamos a hacer es dejar esto nuevamente lo más horizontal posible. siempre fijándonos abajo del movimiento del láser sobre el punto blanco. Como se salió tenemos que soltarlo y volverlo a llevar hasta la posición y volvemos y fijamos. Ahora lo que vamos a hacer con las tres patas es nivelar la burbuja de la base. Soltamos la chapeta y empezamos a nivelar con las tres patas, llevar la burbuja hasta el centro del círculo. Estando en el centro del círculo volvemos y chequeamos el láser que esté encima de el punto blanco garantizando la verticalidad. Ahora lo que vamos a hacer es, la estación tiene tres tornillos, estos tres tornillos lo que vamos a hacer es nivelar la burbuja del cabezal que se encuentra en la parte superior de la estación. Colocamos dos caras de la estación paralelo a dos tornillos y el movimiento va a ser hacia adentro o hacia afuera muy lentamente hasta llevar la burbuja a la mitad. Esperamos un momento, rectificamos. Ahora nos queda un tornillo. Volteo la estación que quede en la misma línea del tornillo que me hace falta y solamente muevo este tornillo hasta llevar la burbuja al centro del nivel. A partir de este momento la estación puede empezar a operarse, chequean las tres, que las dos burbujas, tanto la base como el cabezal estén en el centro y que el láser esté encima del punto blanco o de la puntilla y la estación queda lista para operar.